Eh, mira, ya me están tirando aquí la llamarada, tú. Ay, fuego. Y un tío, y un tío ahí que verás tú. Verás tú, ese tío. Pues Iván no puede salir de habitación, eh. Pues déjale ahí, déjale ahí encerrado y si no muere nadie es que es Iván. Y vamos después de... Eso es que eres tú. ¡Qué sorpresa, Iván! Quieto. ¿Qué tal? Te veo ocupado. Yo es que estoy subiendo aquí la cuerda. Vale, me fío de Willy. Ya te veo. Que se fía de Willy. Sí, hombre, pues que voy a ir por los esos ya. ¡Eh! ¿Y eso? ¡Ostras, chaval! ¡Madre mía, tú! Están aquí, están aquí. Vale, este es por la rueda. Este es a Lesb. A ver. Lesb siquiera... ¡Eh, me ha pegado un tiro! ¿Cómo me has visto, Ale? ¡Eh, pero...! ¡Ostras! De repente ahí se ha corretado la ventana de arriba de izquierda. No le significa... Ahí estaba yo. Ha sido tú, ¿verdad, Ale? No, 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 no. Ale, dime si es que hubo uno. No, no, que no. Yo no he sido. Sí, sí, el de la azotea no era el que me ha estado disparando. Creía que sí, pero no. Luego me he dado cuenta de que no era él. ¡Vamos! Y me mata sin puto querer, tío. Hay de un tiro, chaval. ¡Qué trabajo en equipo! ¡Qué mata! ¡En la cabeza, tío, de un tiro! Porque yo no lo entiendo, tío. Y otra cosa es por qué me disparas, ¿sabes? Si no te he hecho nada. Porque Willy está muerto. ¡Ah, no! Willy no está muerto. ¡No está muerto! Como estaba callado, digo... Me da de cadera con el Franco en la cabeza, tío. En plan, cruzando una puerta, ¿sabes? Han chetado las armas, tío. ¿Qué quieres que haga? Cago en los incendios del Willy, tío. Willy, no me dispares, que te estoy viendo. Me acabas de disparar tú. Bueno, voy tú a mí. ¡Pero míralo, que me está disparando! ¿Para quedar iguales? Sí, claro. ¡HOLO, HOLO, 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 HOLO! ¿Qué pasa? ¡Qué piso, va! ¡HOLO! ¿Qué pasa? He escuchado a alguien morir, ¿eh? ¡NOO, NOO! ¡Ya estamos! ¡Me queda uno de vida! ¡Me queda uno de vida, ¿eh? ¿Qué está pasando? ¡Queda uno de vida! Tranquilo, tranquilo, ¿eh? Tranquilo, ¿eh? ¿Braste? Tranquilo. ¡Tranquilo, que... ¡E, eh, eh, eh! ¡Ivan, Iván, Iván! Willy, Willy, ¿estás vivo? ¡Que se lo ha cargado delante de mis narices! ¡Que se ha vuelto loco! ¡Que se ha vuelto loco! Willy, ¿estás vivo? ¡Ivan, desgraciado! ¡Ven aquí, Ale! ¿Dónde está este hombre? ¡Loco, ¿eh? ¡Que no muere! ¡Hijo de puta! ¡Coño, me cago en pie! ¡Uf! ¡Dios mío! ¡No será aquí el... El estratega, ¿no? Se va a darse con una escopeta en una ventana. ¡Pero llegaba, llegaba! ¡Que la escopeta esa llega hasta acá! ¡Pues le he reventado un poquito, ¿eh? ¡El Willy es el por sí! ¿Sabes? ¡Te reventa un por sí! ¿Pero si eres tú el que mata siempre? ¿Qué dices? ¡Yo no mato nunca! ¡El que mata siempre soy yo! ¡Pero lo hago sin querer! ¡Es cuando me pongo el virus! ¡Que te cruza en la puerta y te revienta, así! ¡Vale! ¡Estoy oyendo tiros ya! ¡Yo todavía no he cogido ni arma! ¡Estoy oyendo tiros ya! ¿Tienes colega? ¡Yo sí, soy colega! ¡Soy colega, soy colega! ¡Vale, vale! ¡Chocas a los cinco! ¡Está reventado! ¡No choques nada! ¡No choques nada que me revienta! ¡No me, no me! ¡Ay, Willy! ¡Es que no me fío de ti, tío! ¡Yo voy detrás del Ale! ¡Lo siento mucho, tío! ¡Pero no me fío de ti! Yo me daría el elbe sin más, eh! ¡Eh, Ale, tú! ¡Estoy muteado! ¡Está! ¡Eh! ¡Estaba muteado, sí, a ver! ¡Estaba muteado! ¡Me han peado un tiraco! ¡Me han peado un tiraco aquí, tú! ¡Me han peado un tiraco, tío! ¡Pues ha sido el Ivan! ¡No! ¡Mirale, está aquí, está aquí! ¡Eso yo, pero soy muy inocente! ¡Está aquí, ¿sabes? Y sabemos todos dónde es aquí. ¡Eh, eh, aquí es en la planta de abajo de la casa! ¡Ah, que me, que me, que me, que me, que me... ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Me han peado un tiro! ¡Me han peado un tiro! ¡Pero sí que eres tú, Ale! ¡Pero he cerrado la puerta justo, chaval! ¡Uy, wow! ¿Te ha suenao ahí? ¿Qué coño pasa? ¡No, no, 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 no me enterrará! ¡Me he caído del tejado, tío! ¡Ah, vale! Oye, cuando se ha ido un pute de roca, a la derecha, rojo. ¡Veo tu cadáver, eh! ¡Vale! ¡Willi es Alec! ¡No sé cómo quieres verlo! ¡No me ha, no me ha matado a nadie! ¡Qué hostia! ¡Es que, tío! ¿Willi está en el tejado, ¿qué dices? ¡Es que es Alec, tío! ¡Es que es Alec! ¡Es que es Alec! ¡Más a lesbis que todos los a lesbis! ¡Ale! ¡Ala, ala, 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 ala! ¡Pero por qué! ¡Pero tío, por qué, tronco! ¡Si no he hecho nada, tío! ¡No he hecho nada! ¡Eso es el culpable eso a esto! ¡No he hecho nada, tío! Tengo, Willy, una tortuga de pelucha aquí, eh. ¡Madre mía! No será mi... Vale, voy a por ella, voy a por ella. Sí, sí, te lo digo por eso. El típico Willy, que siempre me tira el humo, tío. ¿Y las llamas? ¿Qué dices? Sí, pero si yo estoy con Blaster, que me ha regalado una tortuga. ¿Verdad? Willy está conmigo ahora mismo. Ahora, sí, pero me ha dejado aquí una granadita de humo, esa guapa. ¡Madre mía! Está todo ahumado. Oye, ¿a ver dónde está? Salgo, salgo de casa. ¡Uy, eh! ¡Ojiti, que estoy oyendo aquí a Alec! ¡Aquí hay fuego! ¡Uy, Alec! ¡Que te he visto disparar! ¡Uy! ¡Qué bien! ¡Que te hemos pillado! ¡Qué fenomenal! Vale, en la fuente hay alguien. No sé qué en la leche es, pero yo lo digo. Se están partiendo de risa. Yo no sé qué coño pasa. ¡A Alec lo siento, tío! ¿Qué ha pasado? ¡Eh! ¿Quién hay en la fuente? Me voy. ¡Tú, baja! ¡Que se has visto abajo! ¡Que es el traidor! ¡Que es Braxter! ¡Que se está campeando! ¡Pero, que no! ¡Que es Willy! ¡Que es Willy! ¡Que es Willy! ¡No, no, no! ¡Baja! ¡Baja abajo! ¡Baja, Iván! ¡Pero, que me ha bajado! ¡Eh! ¡Que coño! ¡Que es Willy! ¡Ivan, baja ya, tío! ¡Que te estoy viendo por las carreras! ¡Baja ya! ¡Pero, si es que está campeando! Pues nada, pues si hay dos entradas, ve por una Venga, entramos a la vez, entramos a la vez ¿Somos valientes o que somos? Somos huevones Cada uno por una, cada uno por una, cada uno por una, crack Gracias, gracias por rascarme ¿Por qué me disparas si soy colegui? Que soy colegui, que soy colegui, de verdad Venga, vale Sigue por aquí Aquí está, está braster de aquí ¡Está muerto, desgraciado, que lo has matado tú! ¿Qué me ha matado yo? ¡Yo no he matado a nadie! No tengo ni vida ¡Mili! Ay, Dios mío, por favor Ay, Dios mío, por favor Ay, Dios mío, por favor ¿Te piensas que vas a saber dónde estoy y estoy en la oscuridad? Y dirás, bueno, es que he visto una luz Venga, compañero, que sí que he visto una luz ¡Hala! ¿Pero quién es el puto Iván? ¿Te ha matado el C4, braster? No Pues sí Casi me mata a mí ¿Quién ha matado a Lesbi? Yo Porque le he visto disparar el primero Y digo, vale, es a Lesbi Pues digo, coño Pues ya que estoy ¿Quién ha matado a Braster? ¿Quién ha matado a Braster? ¿Tú? ¿Quién? Ha sido todo un despropósito, la verdad Mira, yo soy completamente inocente De verdad lo digo Vale, pues entonces yo tendré que revertar la cabeza también Iván siempre es el más agresivo Si eh Eh tiraco me ha pegado eh Yo en cuanto vea al Iván lo mato Un poco malo del que me ha disparado Pero me ha pegado un tiraco y de escopeta eh Aviso Yo se que no has tirado tu Porque te ha tocado ya 200 veces seguidas Vete pa otro sitio Wily Ven aquí, ven aquí No es que no Me encanta esto No, de Willy no me gusta mucho eh Ah, donde estáis tío, no os veo Es Willy Es Willy, es Willy, acabo de entrar por la puerta del traidor Pero que dices, no estarás aquí eh Ahí está por la puerta del traidor Mira, el franco que baja aquí, la teta es de traidor Solo la puede abrir el traidor No me hagáis caso a nadie eh Es que no sé donde está campeón Porque yo no he jugado como traidor, sabes Quien quiera que sea el traidor, el primero que tiene que matar es a Iván eh Que no se calla macho Si, 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 de verdad Ahí no sale Como, como, delato eh ¡Gracias! 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 ¡Gracias!